Hola que tal amigos, últimamente hemos estado leyendo sus mensajes y sus comentarios y nos han estado pidiendo que expliquemos el Unananal Challenge, por eso el día de hoy vamos a explicar paso a paso como se hace ya que nos lo han estado pidiendo. Comenzamos. Vamos a colocar el talón del pie derecho y la punta del pie izquierdo. Vamos a rotar la punta del pie derecho hacia afuera y el talón del pie izquierdo hacia adentro. Entonces voy a hacer cambio, voy a regresar al centro quedando con las puntas de los pies hacia adentro y vamos a cambiar. Coloco punta del pie derecho y el talón del pie izquierdo y roto, hago el cambio, puntas hacia adentro, talón punta y abro. Hago el cambio, talón punta, abro y cambio, abro, cambio, abro, cambio, abro, cambio, abro. Marcamos 7 y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Marcamos lento 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora más rápido, 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Marcamos dos veces lento y 1, regresa, 2, regresa. Ahora cuatro veces un poco más rápido y 1, 2, 3, 4 y 8 veces rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos dos veces lento y 1, regresa, 2, regresa. Cuatro veces un poquito más rápido y 1, 2, 3, 4 y 8 veces rápido. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a este canal para más contenido así. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y no olviden activar la campana que aparece al lado del botón de suscribirse para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. También si quieres que recomendemos tu canal. En nuestro próximo video, no olvides dejarnos un mensaje privado en nuestra página oficial de Facebook, que se las vamos a dejar abajo en la descripción. Y recuerden, no dejen de bailar, porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima.